Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en 10, ya no se falta un GPS Me sale de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy 20 Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo al y en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa dentro de una Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Preyackear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor F***ing zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro K-Chong no lo tiene Google más F*** la ley Estamos en Carolina Aquí no hay Paps Let's talk More fuck A esa nalga Make them clap Volvamos a chingar A put the nap A partir Como esta pista Te avisa rap It's a rap Yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Como se menea Condena Brinca morena Quiero que la de hecho entrenar Estoy pa' ti Pidándolo Lo que te tira No está en no No está en no My hello Fue con la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería Bellagiar Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Hello 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 Baby 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 hello Imaginándote, metiéndome de todo Preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Mezclando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi short Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brille el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por ahí te adoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por favor Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby Comiéndome los luces y todos los pares Vendo whisky y fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Que me vea y me lo pare Pero No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Yo ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario 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 ¡Suscríbete!